Bienvenidos todos amigos de nuestra república de lectores. Es un honor para nosotros pues dar la bienvenida a este gran festival de fomento a la lectura infantil y juvenil de Viajando en el Librobús Virtual. Serán dos días de intensas actividades, hoy jueves 30, mañana viernes 31, donde tendremos cuentacuentos, donde tendremos autores del Fondo de Cultura Económica, donde tendremos ilustradores, charlas con los maestros, donde ustedes pueden interactuar que han sido artífices de verdad, de verdad, de toda esta gran labor que se ha hecho en medio de la pandemia para fomentar la lectura entre los niños, las niñas, pero también las familias. El proyecto del Librobús fue creciendo de una manera notable. Tenía varias bocas de salida. Una de ellas eran operaciones especiales, algunas de ellas complicadas, como llevar libros de regalo a comunidades indígenas en Baja California, en la Sierra de Veracruz, en Tlaxcala, en la Sierra de Puebla. Otra de ellas era estimular festivales en lugares donde nunca había llegado. Otras de ellas eran unas giras locas, de agarrar carretera y de repente estar en 37 lados, y nosotros acompañando con pequeños festivales, presencia de autores, ferias del libro. Y la otra fue un proyecto que nació de una manera muy desbalagada, de Librobús a tu escuela, Librobús al barrio. No estaba muy claro cómo iba a amarrar. En las periferias urbanas del Distrito Federal, donde Roberto, apoyándose en los compañeros de la CENTE, y luego más tarde en compañeros de diferentes equipos y grupos en las zonas del Estado de México, que no constituirse en una especie de impulso permanente de visitar escuelas. De tal manera que la llegada del Librobús a la escuela es una especie de pequeña fiesta. Yo asistí a algunas que me dejaron con la boca abierta, como por ejemplo aquel día en que un maestro se viste de burro, y en medio de un círculo inmenso de chavitos, se suelta como, yo soy un burro, yo no leo, y los chavitos a insultarlo y a gritar Librobús, Librobús. Entonces de repente había un motín a favor de la lectura. Este espíritu que los maestros construyeron, y la tenacidad, escuela tras escuela, barrio tras barrio. Bendito sea el Librobús virtual, bendita sea esta experiencia, bendita sea la democracia, bendito a todos ustedes. Felicidades por esta experiencia a los que nos están oyendo en estos momentos. Lo que se demuestra ahora es que no ha habido algo que impida seguir trabajando. Viene el encierro y rápidamente surge una nueva modalidad, y resulta que el Librobús virtual se convierte en un referente. El Librobús virtual ahora nos tiene a todos aquí, nos tiene todavía más juntos a Educal, Fondo de Cultura y a la Dirección General de Publicaciones, las salas de lectura, los clubes, los círculos de lectura y la comunidad que se ha generado en torno al Librobús virtual. De veras, gracias al Magisterio Democrático, a las maestras, sobre todo un abrazo a las maestras que ya nos han acompañado también en nuestro programa. Así que ya volveremos a recorrer con el Librobús virtual por muchos rincones, pero por lo pronto el Librobús está y está generando comunidad. En esta pandemia el Librobús virtual cumple un objetivo de mantener el tejido social, de mantener esta república. Adelante, súbanse al Librobús, está muy bueno este festival, y bueno, pues adelante, gracias. Platícanos de las promociones en este festival. Del festival, y entonces el acuerdo del Consejo Editorial y del director del Fondo de Cultura Económica, de Fritz Glorner, que es el director de Educal, es hacer ofertas exclusivas para este festival, con descuentos del 20 hasta el 60 al 70% de todos los libros, si los vemos virtualmente. Si los compran ustedes, los pueden ir a recoger a la librería más cercana que tengamos abierta de Educal, o del Fondo de Cultura Económica. Hemos por inaugurado este festival, arranca este festival.